Y que tal mi gente, el día de hoy hemos vuelto para jugar a Overwatch en la Nintendo Switch OLED Y bueno, en este caso no lo vamos a jugar en el modo portátil ya que bueno, yo creo que muchos ya lo han visto Pero bueno, el día de hoy vamos a jugar como se ve en el modo televisor Porque bueno, este es un video que me lo han pedido Y bueno, pues como lo he pedido desde deuda, el día de hoy vamos a hacer este video La verdad es que es un juego muy bonito, la verdad Y bueno, vamos a ver que tal se comporta Overwatch en la Nintendo Switch Así que bueno, vamos a jugar en el modo televisor, vamos a quitar esto Y vamos a colocar esto por aquí, listo Vamos a ver que tal, pero vamos a jugar con los Joy-Con, listo Espéreme, vamos a configurar esto y ya volvemos Bueno y como no es siendo más así, vamos a jugar con el acople Porque no tenemos el mando a prueba, así que bueno, vamos a jugar de esta forma Vamos a jugar ahorita esta temporada Yo la verdad es que no soy mucho de jugar este juego Pues la verdad lo desconozco demasiado, así que disculparán un poquito mi ignorancia aquí Pero bueno, vamos a jugar aquí en el modo no clasificatoria Vamos a jugar una partida rápida Vamos a ver que tal está La verdad, yo no lo he jugado pues Bueno, hace cuando salió si lo jugué Pero bueno, más o menos noté que el rendimiento va por los 30 FPS Lo cual está bueno, decente para hacer Nintendo Switch Así que bueno, vamos a probarlo A ver que tal se desempeña este juego en modo sobremesa Que yo creo que es lo mismo en modo portátil Así que bueno, no hay mucha diferencia en lo que es rendimiento Quizás notemos algunas diferencias gráficas Ya cuando juguemos obviamente En el modo portátil va a ir mucho, un poquito más limitado a la resolución Pero aquí parece que va mucho mejor Según lo que estuve probando y viendo Así que bueno, vamos a jugar para compartir este momento Bueno, yo la verdad no sé A ver a cuál cogemos No sé, aquí Cogemos a este pues Se ve como malvado pues Vamos a ver, vamos a ver La verdad, se mira que le cuesta un poquito cargar esto No sé si las armas se vean así Pero bueno, vamos a ver Estos son primeros detalles Que la verdad, bueno, estas son como unas escopetas Bueno, están buenas Están buenas las escopetas Pero bueno, yo no soy mucho de jugar este juego como les digo Pero bueno, vamos a probar nuestras habilidades en este juego La verdad, lo que sí noto es que la resolución está muy baja Y los efectos de iluminación, sombra Se ven un poquito acartonados por decirlo así No se ven tan nítidos, tan bonitos Aunque bueno, más o menos se ve bien Yo creo que el modo portátil cumple bastante bien Pero en lo que es Obviamente en el modo televisor Sí se nota un poquito la carencia técnica Pero bueno, yo creo que jugando un poquito de lejos Se ve bien en televisor Este juego es como para jugarlo de lejos Porque de cerquita está como grave Yo aquí pues obviamente como estoy jugando de cerquita Para grabar el video Pues yo creo que se ve muy cerca Yo creo, ¿no? Yo creo que es por eso que lo detallo mucho Pero aún así es importante tener eso en cuenta Ya que este juego sí se nota un poquito la carencia técnica Y pues en muchos juegos No solo en este Yo creo que este juego lo hubieran podido optimizar mucho más todavía Creo yo Ya que este es uno de los juegos que pues A nivel gráfico no es que destaque mucho tampoco Quizás en el nivel de complejidad del multijugador puede ser, ¿no? Pero yo creo que podrían sacar un poquito mejores gráficos Muy parecidos a Xbox One O más o menos, ¿no? Creo yo Pero bueno, eso es un poquito mi punto de vista Así que bueno, vamos a ver si nos logramos matar a alguien Yo la verdad no soy muy bueno para este tipo de juegos La verdad no entiendo qué es lo que toca hacer aquí Pero... Uy Pero bueno, lo bueno va a ver si cae este Este man está muy loco Este man está demasiado loco Vamos a ver cómo cambiamos de personaje, no sé Vamos a darle Y Vamos a cambiar otro porque no me gustó ese Vamos a coger a este mancito, a ver Mire, como ven, se demora como encargar Ahora sí ya le cargó el arma Se demoraba un poquito ahí Así que bueno, es importante tener eso en cuenta Uy, este perrito qué Este perrito qué Se nos escaparon, mis cracks Este, lo tenía por la espalda, ¿no? Pero se escapó el desgraciado Vamos a ver si lo logramos sorprender por acá A ver, nuevamente Otra vez, otra vez volvimos a la zona de guerra La verdad es que yo no soy muy bueno Uy, bueno Nos llevamos uno parece Creo yo, ¿no? No sé si le di yo o mi compañero que está ahí al lado Yo creo que fui yo, no sé La verdad no lo miré bien Que hay aquí un descontrol de armas por todo lado Un descontrol de gente Este gordito es el que más juega Ese gordito es el que más juega Pues parece que tiene como más resistencia, ¿no? Parece Aunque, bueno, pues ahí me mató fue otro, ¿no? Pero, bueno, parece que está bueno Se ve bueno aquí el combate Aunque lo que no me gusta de este juego Eso sí ya es cosa mía, ¿no? El juego es bien Yo creo que para la gente que le gusta este tipo de juegos Es bien, yo creo Pero siento que, bueno Yo he acostumbrado a jugar Warzone Incluso Fortnite Pues se siente Un poquito soso los mandos Bueno, la forma de caminar Y la movilidad es como muy lenta Pues me parece a mí, ¿no? Eso es cosa mía, ¿no? No es por desprestigiar el juego Pero, pues, es cosa mía Yo esperaría que tuviéramos algo Un poquito más de movilidad Algo como Apex Legends O Que Apex Legends incluso salió en esta consola, ¿no? Recordar eso Y Warzone, pues, tiene una movilidad mucho mejor Creo yo Pero bueno Eso es cosa mía, mis cracks Vamos a ver si nos logramos matar a otro Pero bueno, la verdad Pues yo creo que a nivel rendimiento Se mantiene bien, ¿no? No tiene tantas caídas Pues se nota bastante estable Los 30 FPS Se nota que, bueno Ojalá fueran a 60 Fuera mucho mejor todavía Pero La verdad es que no es posible Pero, pues, ya que, ¿no? No es posible jugar a 60 FPS Es este juego Yo creo que podría perfectamente Bueno, nos llevamos a nuestro segundo contrincante Mis cracks Vamos a ver Bueno, aquí casi le damos el último No sé aquí cómo me tengo que curar No sé Yo creo que se recupera solo, ¿no? O no estoy seguro Ah, no Aquí ya nos estamos curando Ya, ya, ya Miré con qué es Jeje Bueno, aquí soy un novato Mis cracks Y aquí un pan aquí Que Yo no soy muy bueno, la verdad La gente que le gusta este juego La verdad Mi respeto Porque este es un juego Que tiene mucho fanbase Tiene una fanbase grande, la verdad Y Y pues este juego Uy Tiene una buena fanbase Y pues tiene una buena reputación La verdad, ¿no? No está tan mal Pero bueno No es mi estilo para mí No es como mi estilo de juego Que yo quisiera Preferiría un tipo más Warzone o Fortnite O incluso Apex Legends Que son muy parecidos Pues no parecido así Sino a nivel mecánico Me parece un poquito mejor Pero pues bueno Eso es lo que tenemos Mis cracks Creo que es importante Resaltar eso Uy, ganamos Parece que ganamos Sí Y ganamos Por un poquitico nomás Así que bueno Mis cracks Esto es lo que fue Parece que sí Ganamos Aunque bueno Son varias rondas Pero bueno Lo importante es que miramos Cómo está el rendimiento Así que bueno Vamos a tirarnos Ya la despedí a Miserex Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Un poquito cortico Pero bueno Lo importante es que Este juego a nivel visual Pues yo creo que cumple ¿No? Esperaría que fuera Mucho mejor todavía Ya hace falta Un poquito mejor calidad He visto juegos Mucho mejores aquí Y pues bueno Este juego no es que exija mucho Entonces pues bueno Ahí está Creo que a nivel portátil Sí cumple muy bien Se ve muy bien la verdad Pero en modo sobremesa Sí hace falta un poquito Más de detalle Si lo van a jugar de cerquita O en un televisor muy grande Lo que es el rendimiento Pues puede ser mejorable Aunque bueno Los 30 FPS son muy estables Así que se agradece por eso Y bueno La jugabilidad Eso sí ya es por cosa del juego En base Bueno En todos los juegos Bueno En este juego En todas las plataformas Es lo mismo La movibilidad Es como así como sosa Pero bueno Eso sí Es como mi gusto Esperaría que hubiera algo así Como para correr O algo así ¿No? Como para derrapar Bueno derrapar no Como para chorrearse Entonces bueno Puede ser algo Algo mucho mejor Todavía mejor pulido Porque según lo que yo entiendo Es que Overwatch 1 Es este mismo Solo que le pusieron el nombre 2 Como para hacerle la continuación Y obviamente pues para vender más ¿No? Y pues como lógicamente Overwatch 1 era gratis Pues el 2 Le iban a tomar como si fuera La sucesión progresiva natural Pero pues en este caso Parece que Overwatch 2 salió totalmente gratis Y es un juego muy recomendable La verdad Pues no es mi estilo Pero yo creo que Puede ser una muy buena opción Para muchas personas Disfrutar de este juego Y la verdad es que Pues tiene una calidad decente Para hacer el Nintendo Switch Así que bueno Me será que yo me despido Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau